Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy tenemos muchas cosas que contaros en el mundo de la Fórmula 1, la actualidad que va saliendo y muchas noticias. Además, os vamos a traer propiamente un vídeo con las declaraciones que vamos a ir analizando de varias personas importantes. Así que bueno, habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo con este vídeo. Os recuerdo que tenéis en la descripción todo el índice con todos los temas que vamos a tratar y vamos a dar comienzo por la tendencia negativa que está teniendo Aston Martin en este final de temporada. Más específicamente, sobre todo, esta tendencia negativa llega en realidad a partir del Gran Premio de España y cada carrera se ha ido acentuando, sobre todo con el desarrollo de los rivales. Pero está siendo una tendencia bastante negativa la que estamos teniendo, por supuesto, pasando de ser el segundo equipo más destacado a estar actualmente en ese quinto lugar en el Mundial de Constructores, no en el puesto en cuanto al Mundial ahora mismo, que veremos hasta final, porque ya os hemos contado lo que tiene que hacer McLaren para conseguir superar a Aston Martin. Pero sobre todo sí que en cuanto a ritmo están siendo ese quinto puesto en el Mundial de Constructores y la tendencia no dice que vaya a mejorar mucho esto, porque no se vienen circuitos. Hay algún circuito donde más o menos van a poder rendir bien, pero no se esperan circuitos ya que sean del estilo de Mónaco, por supuesto que volvamos a tener un rendimiento espectacular por parte del equipo Aston Martin y los datos que hay es que además podrían sufrir bastante en las últimas citas del calendario. No solo Las Vegas, sino también, por ejemplo, un gran premio donde sufrirían bastante es el gran premio de Abu Dhabi. La última esperanza, la única esperanza que hay con esto, son las mejoras que ya se están hablando que llegarán en la gira americana. Pero es que veremos qué tal rinden estas mejoras que se supone que van a llegar, porque las tendencias, por simulación, la tendencia que hay ahora mismo es esta que estáis viendo en pantalla. Os explico un poco qué es este gráfico que estamos viendo. Esta es la media de puntos en las últimas carreras y la tendencia que están siguiendo. Es decir, al final vemos un Red Bull que siempre ha estado muy arriba porque su media de puntos ha sido muy elevada. Vemos que cuando ya empieza a fallar Checo, que sobre todo a partir del gran premio de Mónaco, vemos cómo baja bastante, pero siguen superando casi esos 30 puntos. Aún así, por ejemplo, en Mónaco no llegan a los 30 puntos. Para que veáis un poco lo que es esta gráfica, aunque lo ponen por encima. Si fuese exactamente los puntos que logró Red Bull en el... Ah, no, este es el Red Bull Ring en el Mónaco, por ejemplo. Quería decir, en este caso, no superaron los 30 puntos realmente, porque solo lograron puntuar con Max Stappen. Pero es la tendencia que está diciendo. Esto es lo que está diciendo este gráfico. Entonces, estamos viendo esa tendencia de Aston Martin claramente descendente frente a un McLaren que es claramente ascendente. Pero es que va a más. Porque la previsión, según el simulador, como estoy viendo, es en Los Ailes, que es este gran premio de Qatar, va a ser peor que Suzuka. Veremos cómo rinden, pero es un circuito de características muy similares. Entonces, deberían de rendir incluso en ese sentido peor. Aún así, ya veis que la tendencia, como fijaros, Ferrari lo sigue poniendo bastante elevado. Quiero decir que es un poco extraño. Y puede ser, no implica que vayamos a tener un rendimiento tal cual están diciendo. Porque a mí, sobre todo, lo que me extraña mucho es este punto de aquí. Peor, no solo que Alpine, sino que Williams. Que me parece extraño esto, sobre todo por una cosa. En esta carrera, no lo descarto. Pero no descarto que esté Aston Martin por detrás de Williams. Creo que es bastante factible. Pero Williams estará por delante también de Alpine, incluso. Pero a Wadavis sí que me llega a extrañar, porque no debería ser así. Pero bueno, esto va por tendencias simplemente para que veamos el hecho de cómo está yendo el equipo Aston Martin ahora mismo. Hay una subida en el Gran Premio de las Américas, en el Gran Premio en Austin. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre con esas mejoras. Vamos a hablar un pelín más adelante acerca de ellas. Os voy a poner incluso un vídeo diciendo sobre esto. Y ante esta tendencia negativa, os tenemos que hablar también de este mismo simulador. ¿Quién conseguirá el cuarto puesto en el Mundial de Constructores? ¿Será Aston Martin o será McLaren? Bueno, pues el simulador que hay, el simulador que ha dicho esta tendencia, ya que ha predecido estas carreras en cuanto a rendimientos, lo que predice es que no, que no va a superar McLaren a Aston Martin. Curiosamente, vemos como sube bastante en el Gran Premio de Suzuka, de Singapura a Suzuka sube bastante. Pero luego para los Ailes no es tanta la subida en cuanto a la diferencia que habría con Aston Martin. Aquí se sigue reduciendo, eso sí, pero no llegarían. En teoría, lo que ha comentado la persona que ha subido este análisis es que se quedaría a exactamente un punto. Para deciros otra cosa, por ejemplo, Ferrari sí que superaría a Mercedes supuestamente en esto. ¿Se cumplirá? Yo ya os he comentado que la media es que McLaren necesita nueve puntos por carrera, más que Aston Martin. ¿Conseguirán esos nueve puntos? Pues es que, por ejemplo, los Ailes tiene pinta de que va a ser un fin de semana donde van a conseguir más incluso esos nueve puntos, ya que luego sean capaces de seguir recortando esa distancia, habrá que verlo. Habrá que ver también ese rendimiento del equipo Aston Martin, pero yo creo que es bastante posible. Según este simulador, pone que se quedarían a un punto, así que bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Solo el tiempo dirá en estas seis últimas carreras. Y antes de continuar, os tenemos que recordar el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, ya sea Sergio Pérez, Luis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Y esta tendencia negativa ha sido también relatada por Antonio Novato y Carlos Miquel. Ya sabéis que en algunas ocasiones os traemos algún extracto del partidazo de COPE en los lunes, cuando está también Antonio Novato y hace en la sección de Fórmula 1 y han dicho algo bastante interesante al respecto sobre esta tendencia, sobre sus opiniones, incluso porque Novato cree que no vamos a volver a ver algún podio de Aston Martin hasta final de temporada, eso es su opinión. Y además, Carlos Miquel habla de esas mejoras, que sobre todo, ya os lo comentábamos en el primero de los vídeos del día de hoy, Qatar no se espera esas mejoras, veremos si al final traen algún cambio, pero vamos, la expectativa es que no van a traer mejoras en Qatar, sí que para los grandes premios ya en la gira americana, yo lo veo igualmente difícil en Austin que las lleven porque vuelve a ser formato al sprint, pero para México tiene muchas papeletas de que pueda llegar a ver esas mejoras. Ellos mismos incluso llegan a mencionar este paquete de actualizaciones que en teoría va a llegar en el AMR23, que ellos mismos tienen esa información y es lo que estarían diciendo desde dentro del equipo Aston Martin. Y el Aston Martin no va ni al aire, la verdad es que el bajón que ha pegado es bestial, y eso que hizo un salido en Fernando Alonso extraordinario pasando a cuatro coches. No sé qué dice Antonio, a ver. Pues sí, a ver, la carrera fue un regreso al presente, fue un accidente lo de Singapur, Red Bull vuelve a estar inconmensurable, Verstappen, y hemos visto que hay un cambio de jerarquía ahora mismo en la Fórmula 1, donde McLaren ha dado un salto impresionante, llevan cinco podios en las últimas siete carreras y su evolución es tremenda. Y en el caso de Aston Martin, pues a ver, ellos ya lo reconocen, reconocen que se han quedado atrás en el camino de la evolución, en la batalla de la evolución, y te dicen que no sé si es un comodín o algo para dar una patada al balón hacia adelante, te dicen, bueno, queda todavía mucha temporada, pero va a estar difícil. O sea, volver a pisar podio va a estar difícil porque ahora la competencia es muy grande. Dice Aston Martin que para el periplo americano, para Austin-México, van a tener novedades. Sí, hay algo previsto, lo que pasa es que, claro, hace tiempo que no llega nada que funcione, en Qatar no va a haber nada, la estrategia, ya empiezan a fallar, en el último Gran Premio de Singapur la parada fue muy lenta, empiezan a surgir problemillas. Hoy le han dado la razón a Fernando, ¿no?, con sus quejas de ayer. Sí, Mike Crack es el jefe del equipo. Han dicho algo así como que Fernando tenía razón, ¿no?, con las quejas, ¿no? Sí, le pararon demasiado pronto, por eso salió la famosa frase de me habéis tirado a los pies de los leones. Sí, 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 muy cinematográfica. Es la progresión de la carrera de Fernando, que le paran muy pronto, pasa del séptimo al décimo cuarto, empieza a escalar posiciones, le meten en tráfico, se queda bloqueado, le paran otra vez, sus ruedas se degradan, viene gente con ruedas más frescas, y fue una batalla tremenda la que tuvo que aguantar. Para concluir, simplemente comentaros que en el día de hoy Aston Martin ha subido a Jessica Hawkins a el AMR21, el monoplaza de Aston Martin de la temporada 2021, con el que Sebastian Vettel, por ejemplo, logró dos podios, uno se lo quitaron, pero logró el podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, y también logró el premio en el Hungaroring, pues ahí mismo es donde se ha subido Jessica Hawkins. ¿Quién es Jessica Hawkins? Bueno, pues es una piloto que estaba en las W Series, que actualmente pertenece también al equipo Aston Martin, y ha sido la primera mujer en cinco años en subirse a un Fórmula 1 moderno. Lo ha hecho, como digo, en el Hungaroring, no han trascendido los tiempos, pero esto es completamente habitual, y además, Mycrack, lo único que ha dicho ante esto, es que ha asegurado que fue bastante rápida desde el principio, desde el primer momento que se subió al monoplaza, y dio un feedback, que era quizá lo más importante para ellos, dio un feedback bastante preciso, que coincidía con lo que ellos mismos sabían de esas temporadas, de lo que dio Sebastian Vettel y Lance Stroll, así que ha sido un test bastante positivo, también ha estado en ese test Felipe Drugovic, y es, como digo, esa primera mujer que se sube a un Fórmula 1 desde 2018. Así que esto es por parte del equipo Aston Martin, que os teníamos que comentar, vamos a pasar de tema, y tenemos que hablar acerca del vídeo que os teníamos que enseñar, del vídeo que teníamos que analizar, acerca de las palabras de Antonio Pérez Garabay. ¿Quién es Antonio Pérez Garabay? Es el padre de Sergio Pérez, y qué es lo que ha dicho interesante que vamos a tratar en este canal. Bueno, el padre de Sergio Pérez, Antonio Pérez Garabay, estuvo en el día de ayer dando declaraciones, y lo que ha comentado, ha dicho varias perlas bastante interesantes. La primera de ellas, dice textualmente que Checo Pérez estaba contratado en Red Bull para ser segundo piloto, luego comenta que el desarrollo del monoplaza, algo que desde Red Bull han intentado siempre negar, pero comenta que el desarrollo del monoplaza está yendo enfocado hacia Max Stappen, y que es algo que está clarísimo, es lo que él mismo llega a comentar, y dice que Checo Pérez es el piloto más sólido en la Fórmula 1. Todo eso es lo que ha dicho en un vídeo bastante extenso que tenemos para trataros, así que lo vamos a poner aquí mismo en el canal, y os lo vamos a poner, como digo, lo vamos a estar escuchando juntos, y este es el vídeo en cuestión que vamos a escuchar de las palabras, lo vamos a ir parando y vamos a ir comentando. Así que lo que dice Antonio Pérez Garabay es lo siguiente. El día de hoy, el piloto más sólido de la Fórmula 1 se llama Checo Pérez. Tú nomás ve cuántos fans tiene en el mundo. Ve lo que sucedió en Japón el día de hoy, y estaban Max y Checo. Y tú ve cuántas banderas de México, ve cuál era el grito, ole, 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 Checo. La afición, los fans, es el único latinoamericano. Eso sí que es verdad, lo que comentan en sentido de los aficionados que tiene Checo, son muy buenos, no por el hecho de que hay muchas personas que nos gusta, por supuesto, el piloto mexicano, pero ya no sólo por eso, sino porque además viajan a muchos sitios. Creo que esto también es algo que juegan en contra realmente para Verstappen, entre, en lo que me refiero, en al ser europeo, hay muchos grandes premios en Europa, pues se trasladan mucho por Europa, los aficionados de Verstappen también, se viajan a España, hay muchos que vienen, hay muchos que van a Austria, hay muchos que van a Bélgica, por ejemplo, y por supuesto, Países Bajos, pero los de Checo son más extremos los aficionados, porque se llegan a ir a Japón, se fueron, en Austria también hubo un montón, en España, por supuesto, también, y eso es haciendo un vuelo transoceánico, que ya no digamos, por supuesto, la afición que tiene México, la afición que puede llegar a tener en Austin, en Miami hubo una afición inmensa, nunca hemos llegado a viajar a Las Vegas, pero yo creo que va a tener también bastante apoyo, es decir, en ese sentido sí que es verdad lo que llega a comentar aquí. Súmale cuántos millones de fans hay, cualquier marca en el mundo, el día de hoy quisiera tener un Checo Pérez. Y la posición en la que está el Checo Pérez. Esto lo que ha comentado también es cierto, quiero decir, esto es algo bastante positivo que tiene Checo, no es, no es como decirlo, definitorio, es decir, si Checo fuese mal piloto, no sería todo, no sería lo único que habría, pero sí que es importante, hay mucha gente que se olvida del factor marketing, y yo esto lo he llevado mucho por parte de Riquiardo, ¿por qué Riquiardo, al final, para este final de temporada preferían a Riquiardo antes que Debris en Alfa Tauri? Porque por factor marketing, les venía inmensamente mejor, y se ha visto bastante, claro, ya con Debris no iban a conseguir nada, quizá con Riquiardo tampoco, pero solo el tema de marketing ya les valía, pues es lo mismo con Checo, realmente en ese tema de marketing, esto tiene toda la razón del mundo, ha habido palabras que son más controversiales, que son las que os he comentado anteriormente, y que ahora llegan, pero hasta aquí, por supuesto, todo es cierto. Esto es para que fue contratado, segundo lugar, solamente hay un lugar para ser campeón, hay que entenderlo, ¿no? Él tiene que trabajar, se lo tiene que ganar, todo esto fue construido para que Max esté ahí, y tiene que respetar, si Checo se moviera a cualquier otro equipo. Esto es importante, lo vamos a repetir, porque como estaba hablando, creo que he llegado a pararlo un poco, así que vamos a repetir, a volver atrás y escuchar, ¿no? Cómo dice que Checo fue contratado para ser segundo, que está todo hecho para que Verstappen gane, y que con eso tiene que convivir también. Pero eso es para que fue contratado. Es un pelín más atrás. Hay. Aquí. Cualquier marca. Un pelín más adelante, ahora llegamos. Vamos a tener un Checo Pérez. Y la posición en la que está el Checo Pérez es para que fue contratado, segundo lugar. Solamente hay un lugar para ser campeón, hay que entenderlo, ¿no? Él tiene que trabajar, se lo tiene que ganar. Todo esto fue construido para que Max esté ahí y tiene que respetar. Si Checo se moviera a cualquier otro equipo, podría ser cuarto, sexto, o como estaba anteriormente. Bueno, ya pasa a hablar de otra cosa bastante interesante, ¿no? Eso que dice de que está todo hecho para que Verstappen gane, y esto al final sí es cierto. Y me parece en ese sentido que, bueno, no hay por qué ocultarlo, porque hay algunas veces que Red Bull lo oculta. Está bastante claro que al final, ¿quién van a preferir en Red Bull? ¿El piloto que han tenido que fichar de fuera o el piloto que ellos habían apostado por él desde joven? Pues en ese sentido siempre van a primar al piloto que han tenido desde joven. Porque únicamente por marketing también incluso a ellos les viene mejor. Únicamente por el hecho de decir que fue por el piloto que apostamos cuando tenía 17 años. Pues en ese sentido eso está bastante claro. Que luego Verstappen se lo gana, por supuesto. O sea, no estoy diciendo lo contrario, nada por el estilo. Pero es bastante interesante y es al final el hecho de que eso es completamente lógico. Luego también lo del hecho de que esté contratado para ser segundo. Pues bastante interesante la opinión que tiene Sergio Pérez Garabay. Antonio Pérez Garabay. Checo pasaba décimo para nosotros era un orgullo que ganar un punto. El día de hoy termina en segundo lugar y nos enojamos. Queremos que sea primero. Esto es lógico en el sentido de yo creo que pasa con todo el mundo. Pasa también, lo voy a llevar a nuestro terreno también más cercano quizá para muchos. Con Alonso, al final con Alonso, ahora mismo si no llega al podio mucha gente se enoja, como dice Antonio, se cabrea. Pero sí, anteriormente si con Alpine quedaba quinto era un resultado espectacular. Al final es completamente lógico esto también. Creo que es algo que depende de donde estés pues tienes unos estándares diferentes. No me lo acostumbró, pero lo único que les puedo decir es que México va a tener campeón del mundo de Fórmula 1. Y hoy será segunda vez en la que Checo hoy sea campeón del mundo de Fórmula 1 en constructores. Ya fue un año y hoy ganarán nuevamente el campeonato de Fórmula 1 en constructores, en la casa de Honda. Bueno, y ya esas palabras optimistas de que van a tener campeón del mundo como comenta Antonio Pérez Galabay. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Obviamente se lo tiene que ocurrir mucho. Ya hemos visto este año lo complicado que en realidad es. Así que veremos si lo llegase a conseguir en algún momento. Yo creo que llega a tener cualidades suficientes, pero desde luego que Verstappen se merece por supuesto este tercer título en absoluto, pero se merece por supuesto este tercer título en absoluto digo que no. Checo yo creo que podría pelearlo si se le dan las condiciones también, pero desde luego es lo que comentas. Bastante interesante esto y es así. Al final el coche está hecho más hacia el lado de Verstappen, pero es lo que muchas veces también os hemos comentado. Si Red Bull quiere lo máximo, quiere intentar conseguir los mejores resultados y piensan que con Verstappen lo van a conseguir de mejor forma dándole un mejor coche, pues desde luego que lo vas a intentar. Me parece lógico y creo que Verstappen ha demostrado claramente estar siendo el mejor piloto de la parrilla. Así que en ese sentido yo no digo que no. Esas son las palabras de Antonio Pérez Garabay que se dieron a conocer en la noche de ayer. Y para continuar, también nos tenemos que hablar de los últimos, tenemos que explicar por qué Red Bull volvió a sacar a pista checo en el Gran Premio de Japón. Hay ciertas personas que no tienen todavía del todo claro, sobre todo porque en Dazón España se comentó que eso no se podía hacer, es decir, no se podía servir una penalización y que luego si no la servían se retrasaría para la siguiente carrera. Esto es lo que dijeron en Dazón Fórmula 1 y esto fue falso. Así que creo que hay cierta, por así decirlo, hay gente que todavía no tiene del todo claro. Así que, ¿por qué Red Bull sacó de nuevo a Sergio Pérez a pista? Después de 20 vueltas que había ya retirado que por supuesto no iba a conseguir nada y efectivamente no consiguió nada, es decir, estuvo tres vueltas rodando más, pero únicamente fue para servir esa penalización de cinco segundos que tenía. Pese a que en Dazón España dijeron que no se podía acumular para la siguiente carrera, esto es falso. En el reglamento de la Fórmula 1 contempla esta posibilidad de que no se pueda hacer esa sanción en carrera porque haya abandonado por cualquier motivo y por lo tanto se retrase a la siguiente carrera con lo que podría además llegar a ser una sanción aún mayor, es decir, tenía cinco segundos, podrían haberle puesto una sanción mayor antes de comenzar el gran premio de Qatar para el circuito de los Ailes. Entonces, por eso es por lo que Red Bull decidió con 20 vueltas ya retirado sacar a Checo Pérez. Preguntaron a la FIA si había algún problema por sacar al mexicano aunque ya llevase varias vueltas retirado, les respondieron que no, por lo tanto, salió en la vuelta 40 en esa vuelta 41 entró a boxes para hacer la parada con esos cinco segundos de penalización, salió fuera y volvió a entrar a boxes y retiraron el monoplaza. Simplemente os lo quería comentar, lo que dice, para que lo veáis, que es que, lo digo porque en Dazón España se equivocaron, que no les estoy culpando, pero como hay mucha gente que no lo sabe seguro, lo que dice el reglamento textualmente es si se impone cualquiera de las cuatro penalizaciones anteriores a un piloto, es decir, cuatro penalizaciones porque estaban hablando de cinco penalizaciones de tiempo, penalizaciones de drive-thru, todo este tipo de penalizaciones. Si se impone ese tipo de penalizaciones y ese piloto no puede cumplir la penalización debido a que se retira de la sesión, de la sprint o de la carrera, los comisarios pueden imponer una penalización de posición en la parrilla al piloto en la siguiente carrera. Eso es lo que se estaba jugando Sergio Pérez, podía perfectamente que no se la hubieran puesto, pero por asegurar Red Bull decidió sacar el monoplaza. Así que vamos a continuar y os tenemos que hablar en este momento ahora mismo acerca del temor de Mercedes. Desde Mercedes tenían un temor bastante grande que en Suzuka se ha confirmado y ha sido esta tendencia positiva que estaba teniendo Ferrari que además con el nuevo suelo que introdujeron en Singapur han comprobado ahora en Suzuka que realmente han mejorado un aspecto por el cual creen que van a salir perjudicados y temen que puedan perder el segundo puesto en el Mundial de Constructores que es la degradación. Lo vimos en Japón. Ferrari ha mejorado muchísimo en términos de degradación. Ya no son posiblemente el último equipo o por lo menos aún siguen empatados es decir a lo mejor no son mejores pero están por lo menos empatados a sus rivales. No tienen ese déficit por lo tanto ahora las carreras de Ferrari son mejores y eso está haciendo que hayan conseguido unos mejores resultados últimamente. Por lo tanto este temor lo tiene Mercedes de llegar a perder el segundo puesto en el Mundial de Constructores y ya os lo hemos enseñado anteriormente esta predicción que hay que dice que Ferrari sí que llegaría a superar a Mercedes en el Mundial de Constructores veremos si acaba ocurriendo por supuesto esta misma predicción ya nos dice que McLaren no va a llegar a Aston Martin y yo no lo veo descabellado se quedarían a un punto según esta predicción pero yo no veo descabellado que lo superen en este caso sí que pone que Ferrari los va a superar así que ese miedo que tenía Mercedes se ha confirmado con esas mejoras en el suelo yo os he comentado que lo que yo espero por el hecho de Ferrari es que esas mejoras en el suelo que les han ayudado mucho en cuanto a ritmo en cuanto a tener más carga aerodinámica y en cuanto a gestionar no solo mejor los neumáticos sino además las temperaturas la han conseguido gestionar mejor yo espero que ese suelo se haya enfocado a 2024 porque así podríamos tener de nuevo a un Ferrari mucho más competitivo pero bueno esto todo han sido palabras de Andrew Shofflin hablando acerca de esto diciendo que en Japón quedó bastante claro que han mejorado en pautas generales Japón no iba a ser el mejor fin de semana para Mercedes pero solo por la degradación se esperaba que estuvieran por delante de Ferrari y no lo acabó siendo la tendencia en Ferrari también es bastante positiva así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo y lo último que tenemos que comentar para finalizar este vídeo es la actualización en el mundial de destructores es decir cómo está la tabla de los pilotos que más le están costando dinero a sus equipos esto alguna vez os lo hemos traído pero es que además ahora mismo hay un líder destacado después del accidente que tuvo en Japón y estamos hablando acerca de Logan Sargent ya os hemos hablado del futuro del piloto estadounidense que está un poco en el aire y Logan Sargent ahora mismo es el piloto que más dinero le está costando a su equipo con un millón más de diferencia frente a Lance Stroll que es el segundo posicionado en Lance Stroll en este fin de semana tuvo que abandonar pero no fue por colisión por lo tanto no ha sumado nada pero con el accidente que tuvo en Singapur se puso en las primeras posiciones así que ahí vemos lo destacado que está Logan Sargent después de los accidentes recientes que también ha estado teniendo y en tercer posición Sergio Pérez que también sabemos que ha tenido algún que otro accidente como fue por ejemplo el de Mónaco como fue el que tuvo también en Hungría ha tenido varios y eso lo ha llevado ya hasta esa tercera posición más cosas a destacar claramente tres de los mejores pilotos por no deciros los tres mejores pilotos de la parrilla son los que menos dinero le cuestan encabezados por Verstappen sí que es verdad que Max quizás es el piloto que menos le hace falta jugársela pero aún así está en último lugar que es bastante destacable seguido muy de cerca por Fernando Alonso un poco más de 100.000 dólares y un poco más de 100.000 dólares otra vez le sigue luego Lewis Hamilton como digo los pilotos posiblemente los mejores de la parrilla luego está muy sorprendentemente Bottas pero yo creo que Bottas es que no se suele meter en líos también en ese sentido vemos a Norris el mejor equipo en este sentido están los Mercedes porque Russell también está muy bajo en la tabla luego los dos Haas por esto no querían a Schumacher porque fijaros donde están el año pasado Schumacher lideraba esta tabla eso es lo que han preferido desde Haas prefieren dos pilotos que bueno no se metan tanto en accidentes luego por ahí vemos también a los Alfa Tauri que están bastante juntos ambos los Ferrari están bastante altos los dos han tenido algún que otro accidente pero sinceramente no me lo esperaba yo en este punto que estuvieran los dos tan arriba pero creo que ha sido más claro el hecho de accidentes no en carrera porque en carrera han tenido alguno como fue por ejemplo Leclerc en Australia ha habido algún que otro pero el ejemplo de Carlos Sainz pudo ser el de Bélgica con Piastri pero yo creo que esto viene más por el hecho de sesiones de libres que ha habido ciertos accidentes como ha sido Sainz en Miami quiero recordar que hubo uno como fue por ejemplo Leclerc que también ha tenido que abandonar por algún accidente en Miami por ejemplo en la clasificación es decir que creo que por eso ellos llegan a aumentar no ha sido tanto problemas en cuanto a carrera pero bueno me parece bastante destacable que estén séptimo y octavo los dos pilotos de Maranello y luego más allá de ahí pues bueno poco que comentaros ante esta tabla así que ya habiendo llegado hasta este punto muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando porque hemos hablado de temas bastante interesantes y estaré encantado de recibir tu opinión dale un like y suscríbete si te ha gustado porque apoyarás muchísimo el canal te recomiendo también que actives la opción de miembros y que veas las virtudes que puedes llegar a tener y llegados hasta este punto muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.